estás desesperado razón tal vez tendrás camino equivocado un día entenderás si ves lo que ha pasado intenta regresar corrige lo atrasado lo bueno surgirá entiende que lo bueno trabajo costará aquí nada es eterno todo terminará cimiento duradero te traerá la paz todo lo verdadero te volverá capaz si buscas amistades posible te será serán buenas tus tardes tu vida aprenderá las cosas positivas con lucha llegarán harán que sobrevivas con fe te sostendrán un día lo prometiste que estabas por cambiar en líos te metiste dejaste de avanzar trabaja en el presente con base y humildad mejor estar consciente buscando calidad el tiempo no perdona entiende por favor si todo te ilusiona estás en un error dialoga con mayores la luz te enseñarán no sigas con errores las puertas se abrirán todo el tiempo participas en el evento entregó las puertas se apetezca y humildad mejor las muestras como las muestras ya saben que establezcimos el tiempo estás en un lugar colegio estados con el trato que estés